El gobierno resaltó el envío a tramitación legislativa del proyecto que norma el horario de las trabajadoras de casa particular y consagra también el pago de horas extras y del descanso irrenunciable. La seremia de gobierno Marcia Rafa del Mora indicó que se trata de una iniciativa legal que el gobierno ha priorizado por considerarla fundamental para las personas que se desempeñan en ese ámbito y que en la región de Aysén superan las 3.000 trabajadoras. Y la verdad es que es un proyecto que viene a hacer justicia con un sector de los trabajadores que ha estado históricamente postergado. Las trabajadoras de casa particular en algún momento hasta contaban con un saldo mínimo que no era el de todos los trabajadores. Tampoco tenían ninguna razón por tener una jornada distinta en horas de trabajo y eso nosotros hoy día como gobierno queremos hacer justicia con ello y queremos equiparar las horas de jornada de las asesoras de hogar con igual que todos los trabajadores. Y esto tiene que ver también con el marco de la política del gobierno del presidente Sebastián Piñera justamente de proteger los derechos del trabajador y además de preocuparnos de la dignidad de los trabajadores. Hoy día las asesoras de hogar tienen los mismos derechos que todo lo común de todos los trabajadores y para nosotros especialmente para las mujeres creemos que es muy importante porque el trabajo de las asesoras de hogar ha sido muy valioso especialmente para las mujeres que trabajamos. Son un pilar fundamental, un apoyo importantísimo para poder permitir que las mujeres que tenemos que salir a trabajar podamos hacerles y encargarles a ellas nuestro hogar. Sobre el mismo proyecto de ley el secretario ministerial del trabajo Andrés Pincheira Stambuc indicó que se trata de una iniciativa que demuestra el compromiso del gobierno con las mujeres que se desempeñan en esas labores y por dignificar su importante función. Se espera que esto pudiera estar ya regulado y ser ley a fin de año, esa es la expectativa que tiene el gobierno y el proyecto contempla un proceso gradual para adecuar la jornada que considera un plazo de dos años y tres meses en el cual se va pasando entonces estas 75 horas, 72 horas, la hora de hoy día a trabajar a casa particular, puertas afuera en ese plazo terminar con 45 horas. Ahora igualmente hay otros beneficios que contempla la ley que es flexibilidad en cuanto al pago de horas extras y que es un beneficio también que se va a traducir eventualmente en una mayor remuneración para las trabajadoras por las jornadas que estén trabajando porque a pesar de haber disminuido su jornada y tener así un tiempo para desarrollar su vida en forma normal, ellas pueden pactar una cantidad de horas extras que está limitada, pero esas horas se deben pagar con un 50% de recargo, lo que representa también un hecho de justicia por ese sobretiempo que trabaja la trabajadora de casa particular. El personero precisó además que en el caso de las empleadas de casa particular que se desempeñan puertas adentro, el proyecto también consagra aspectos relevantes. Es muy importante destacar que para quienes elaboran puertas adentro, que hoy día su descanso puede ser fraccionado y puede ser sustituido el día domingo por otro día, considera que todos los domingos del mes deben ser de descanso no fraccionable y además se agregan dos días más de descanso para las trabajadoras que elaboran puertas adentro. Entonces es un conjunto de beneficios tanto para trabajar a casa particular, puertas adentro, como para aquellas puertas afuera y que se inserta, como decía la Seremia de Gobierno, también en una política de gobierno por favorecer el empleo y las familias. Según estimaciones del Ejecutivo, en el mes de diciembre podría estar promulgándose esta normativa como nueva ley de la República, favoreciendo así a todas las trabajadoras de casa particular del país y normando un ámbito laboral que por años ha sido fundamental, pero que no cuenta con una legislación moderna y equitativa.